El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha viajado a Argentina. Anoche llegaba a Buenos Aires en una visita oficial de dos días, la primera de un presidente español en los últimos diez años. Le acompañan, además de su equipo y el ministro Dastis, medio centenar de empresarios que buscarán un acuerdo en el país sudamericano. A su llegada al hotel, Rajoy hizo una breve declaración en la que afirmó sentirse muy contento. Estoy muy contento de poder estar hoy aquí. Hace diez años que un presidente del gobierno no venía aquí a Argentina en una visita oficial y este es un paso importante hacia adelante.